Música Si me roba el corazón, anda y dile que no cabe, que me roba el corazón Leal de Dios pobre, arde cuando hay ocasión Si por pobre me desplegas, yo te concedo el corazón Si por pobre me desplegas, yo te concedo el corazón Si me quieres conocer, pasate por mi camino Y allá está mi nombre escrito, en la hoja de un casil Y allá está mi nombre escrito, en la hoja de un casil Música Deja de ser querida, deja en tu corazón Y el rato que no te ve, se me parte el corazón Y el rato que no te ve, se me parte el corazón Yo no me quedo del tiempo, que es el tiempo de mí El tiempo de las esperanzas, yo empezaré ser de ti El tiempo de las esperanzas, yo empezaré ser de ti Si me quieres conocer, pasate por mi camino Y allá está mi nombre escrito, en la hoja de un casil Y allá está mi nombre escrito, en la hoja de un casil Y allá está mi nombre, se me parte el corazón Si me quieres conocer, pasate por mi camino Por ejemplo, allí está mi nombre escrito en la hoja de un rastro, allí está mi nombre escrito en la hoja de un rastro.